¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi...? ¡Ay! ¿Qué es eso? Hicimos una parada en un lugar que se llama St. John's Well, que básicamente está dedicado a Juan Bautista, así como lo oyen. Literal está en el medio de la nada. Ahorita acabamos de ver qué gente viene de hecho a visitar este lugar. Se dice que el día que se festeja a Juan Bautista aquí en este lugar es el 24 de junio. O sea, ya merito en este mes, en unos cuantos días más estarán celebrando a mi compa. Dicen que sus orígenes se remoto a un festival pagano de luz que antes había. Entonces, también se nos dice que ahorita van a ver por ahí donde está como el altarcito de Juan Bautista. Se creó en 1950 y todo lo que está alrededor, que son como unos pilares, esos fueron construidos en 1982. Literal está chiquito, puedes traer el carro aquí arriba. Está súper padre porque está en medio de la nada alrededor de la naturaleza y con este sol está precioso. Ok, por aquí vemos, yo también estoy grabando con el celular, que estas rocas que están alrededor es el Viacrucis, amigos. Súper fresca, la verdad, está fríecita. Después aquí la gente en vez de que ponga las donaciones allá, están aquí lleno de monedas, como que piden. El agua está fría, la verdad, como que la gente dice, pues bueno, voy a aprovechar y ya pido mi deseo, ¿no? Ya saben, yo también siempre era así de chiquita. Y aquí podemos ver todo tipo de piedritas, tazas con agua. Oye, qué raro, a lo mejor hay gente que las deja para que, no sé si tomarán agua, oigan. No lo sé si toman agua o llenan, porque ya te acuerdas que en San Bridget, había señores con botes y llenaban de agua. Entonces, ay, debería llenar una si es agua bendita, ¿por qué no, verdad? No creo que las llenan. No creo que la tomen, pero sí, están estas tazas como que las usan para llenarlas. Eso es lo que han notado de los irlandeses. En lugares así como muy sagrados, como este de Juan, el Bautista, Brígida, vienen y agarran, pues sí, sus botellas de agua y se las llevan. Pueden pedir peticiones aquí. Aquí pueden ustedes meter sus peticiones. Si ustedes quieren pedir por alguien o algo, pues lo ponen aquí. Si quieren donar algo, pues lo meten por allá. Aquí vemos que la gente deja de todo, de todo un poco. Los peregrinos están invitados a que pongan las manos en este agua. Pero esta agua está ya media cochina, amigos. Aquella se ve limpia, entonces no voy a meter mis manos. Mira, pero vengan, acérquense. Entonces aquí dice que están invitados a que pongan las manos en este agua. Pero pues, mejor en aquella. De hecho, me dio frío. Está muy fresquesilla, muy fría. Aquí en Irlanda, algo que es muy común o que hemos visto, a lo mejor en algunos países también lo hacen, me lo comentan. Si en los países en los que viven lo han visto, saben que también lo hacen en Irlanda. En muchos lugares, parques o lugares así como muy sagrados, pasa que la gente que dona dinero o ayuda a conservar este tipo de lugares, cuando fallecen o mueren, dedican, no sé. Yo voy a poner una mesa con sillas y ponen el nombre de la familia, ¿no? En memoria de Juana y Pedro, en memoria de Lucas y Sara. Entonces es algo muy común. Y aquí tenemos una piedra que dice que es en memoria de John Bill, que pues más que nada le dan las gracias de su dedicación a este lugar. Entonces yo supongo que venía, lo cuidaba, lo mantenía. Entonces cuando es alguien muy querido y muy conocido por la gente local, eso es lo que hacen también. Hacen este tipo de reconocimientos. Y bueno, ahorita vamos a enseñarles algunas banquitas con nombres. Pues ya que traía una botella, voy a aprovechar para agarrar agüita. Miren, sale clara. Vamos a colar aquí. Y nada, que se me olvide que me la tome. Miren, está limpia. Y bueno, si te gustan lugares así y saber de lugares sagrados en Irlanda, porque sé que mucha gente aquí también quiere saber este tipo de contenido en Irlanda, pues bueno, te voy a dejar por aquí el Bridget's Well, que es el pozo de San Brígida, la patrona de Irlanda. Te lo dejo por aquí para que veáis y le eches un vistazo. ¡Los quiero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!